Este miércoles autoridades de la Isla de la Juventud, encabezadas por la miembro del Comité Central y Presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Sonilda García Garcés, recorrieron la reforma donde se impulsa el programa de autoabastecimiento territorial y de desarrollo de esta demarcación. El intercambio con los pobladores permitió conocer sus inquietudes acerca de la atención médica, asuntos de la vivienda, entre otros. En muchos casos, como es el interés de tener tierras para sembrar, tendrán una respuesta inmediata con la facilidad de que los funcionarios encargados realizarán los trámites e irán al encuentro de los interesados sin que estos últimos tengan necesidad de ir hasta Nueva Gerona. 63 nuevos técnicos medio en las especialidades de contabilidad, comercio y servicios gastronómicos egresaron de la Escuela de Oficios Bruno Hernández en la FE en un curso 2020-2021, en el cual estudiantes, profesores y familiares han tenido que asumir con el doble de esfuerzo y responsabilidad esta culminación de estudios debido a lo atípico impuesto por la pandemia. En la graduación presidida por la miembro del Comité Central y Presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Sonilda García Garcés, fueron reconocidos los profesores destacados, además de la docencia, en tareas principales del país en las actuales circunstancias, como el combate contra la COVID-19 y la producción de alimentos. De igual forma, fueron reconocidos los estudiantes destacados en diversos frentes y Lisandra Machado como la más integral. Más de 7.000 animales serán vacunados contra la encefalomelitis infecciosa equina entre los días 11 y 23 de mayo durante la campaña de vacunación equina en la Isla de la Juventud. La atención a estos ejemplares incluye además la vacunación contra el toxoide tetánico y otros procederes para conocer acerca de su estado de salud. Más de 1.500 metros cúbicos de rocas de mármol producirán este año los trabajadores de la cantera Cristino Naranjo en la Isla de la Juventud. Las enormes piedras que salen de aquí constituyen la materia prima indispensable del combinado industrial, a partir de la cual se obtienen después las losas pulidas destinadas a la sustitución de importaciones en obras de la salud y el turismo. La estrategia para recuperar los primeros melones en la Isla de la Juventud ya exhibe sus resultados. A raíz de la visita gubernamental se han logrado incorporar a los productores con elevada tradición en el cultivo de la fruta, establecer un diseño de la logística necesaria de insumos y una garantía de comercialización de estas producciones. La estrategia contempla sembrar unas 500 hectáreas de melón de manera escalonada casi todo el año, sustentada en productores líderes con tradición, conocimientos y una política de precios adecuada.